hola amigos acabo de darme cuenta la gran dios mío que por estar dormido yo pierdo las noticias acaban de correr o hace poco hoy o ayer yo no sé sólo que yo leí la noticia hoy por facebook que corrieron al piojo herrera a miguel herrera de la selección de mexico pero lo que más interesante de mi parte es que los mexicanos están felices están haciendo memes y están haciendo un montón de cuestiones sobre sobre la despedida del entrenador de mexico y esto viene después de que él ganó la copa de oro aunque dicen que fue por los árbitros y bla 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 y toda esa cuestión pero al final mexico ganó la copa de oro y boom lo despiden y yo sé que él tuvo un enfrentamiento en el aeropuerto y bueno ya conocen toda esa historia de lo que pasó con él pero el asunto es que yo no sé cuándo alguien va a quedar bien en el fútbol es que nunca se queda bien en el fútbol sabe que cuando yo estaba en el fútbol en honduras y un entrenador ganaba seis siete ocho partidos y después perdía tres seguidos un fuera adiós se fue andate no te queremos ver para nada entonces la vida de un entrenador es bien difícil hay una presión increíblemente grande de la afición de lo de la federación no digamos la presión que pone la federación sobre un entrenador y yo no lo estoy defendiendo tampoco puede ser que mexico necesite un mejor entrenador o alguien que tal vez pueda trabajar mejor con los jugadores puede hacer que el equipo sea grande otra vez como los viejos tiempos pero si hoy muchos mexicanos están felices yo tengo miles de amigos o seguidores o followers como se dice en facebook que son mexicanos y yo he estado leyendo sus feeds y viera váyase para la casa anda a dormir con tu mamá anda que no sé qué vieras cómo están felices porque el piojo herrera se fue de la selección incluso ya empezaron un hashtag en twitter que dice busque trabajo para el piojo o encuentra trabajo para el piojo la cosa es que hay un grupito de gente y lo están haciendo como sarcasmo como broma pero están poniendo ahí para que la gente le ofrezca chamba al pobre piojo herrera entonces amigos el piojo se fue y yo no sé por qué le dicen el piojo porque los piojos son los que uno tiene en la cabeza yo tuve piojo una vez cuando era niño pero bueno el piojo se fue y ojalá que méxico consiga un gran 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 entrenador y que lleve a méxico no sólo al mundial pero que triunfe porque yo quiero que méxico triunfe igual que honduras y cualquier otro país latinoamericano hasta luego amigos gracias y bye bye piojo gracias amigos por haber visto este vídeo me emociona mucho el botón de suscribir está abajo ojalá que lo tocan sería una alegría para mí y también al lado están mis otros tres canales felipe juega a donde yo intento jugar videojuegos es un poco chistoso también día a día con felipe es un canal donde yo subo vídeos todos los días de las cosas que yo ando haciendo en la calle de mi vida y está el canal de música a donde nosotros tocamos música y lo subimos ojalá que sean parte de todos mis canales y no olvides facebook y twitter todos llevan el nombre felipe rey tyson muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo